El proyecto Tren de Pasajeros de Chosica al Callao, está dentro del Plan de Gobierno de Renovación Popular. Este medio de transporte facilitará a más de un millón y medio de personas movilizarse hacia la ciudad de Lima, teniendo un trayecto aproximado de 30 kilómetros. Haremos un recorrido virtual de la ruta proyectada, empezando en Chosica, donde esta población no tiene un viaje directo hacia el centro de Lima. Asimismo, la siguiente estación estaría conformando la zona de Chaclacayo. Continuando hacia Lima, nos encontraremos con la estación Ñaña, población que también será beneficiada por los coches de pasajeros del tren. Como consiguiente llegaremos a la salida de la autopista Ramiro Priallé, donde se encuentra la estación Zoológico. Esta estación será una de las principales porque es el enlace de la estación Huaycán, y la zona de Ramiro Priallé, que busca ingresar a Lima. Continuando con el trayecto, ingresamos a Lima y a la estación Vía Habitamiento, la cual es el enlace del eje Norte-Sur, con el eje Este-Oeste. En vista a este enlace, nos trasladamos hacia Lima Centro, llegando a la estación Central, la estación Desamparados. Siguiendo el trayecto llegaremos a la estación Caquetá, la cual es el eje transversal que va desde la avenida Tupac Amaro hasta la avenida del Ejército, Litoral Costero. Seguidamente llegamos a la estación de la avenida Universitaria, donde este eje viene a ser la conexión del Centro Empresarial Comercial de San Miguel, hacia la zona de Los Olivos, Comas y Carabahillo. Saliendo de la estación Universitaria, nos dirigimos hacia el Callao, sin antes tener la intersección de la estación Fossett, la cual es un eje principal por lo que conecta con el Aeropuerto Internacional de Lima. Finalmente tendremos la estación Callao, que permitirá que esta provincia tenga facilidades de accesibilidad y de traslado hacia el eje Este de la ciudad.